En este vídeo te voy a hablar de dos suplementos que tomo 7-7 todo el año. Soy Filugo, farmacéutico. Bienvenido a mi canal de YouTube. Si quieres ver más vídeos relacionados con nutrición, entrenamiento, suplementación, hormonoterapia, dieta cetogénica, suscríbete a mi canal, activa la campanita y estarás al tanto de todos los vídeos que estoy publicando. En este vídeo, que va particularmente destinado a mi suplementación personal, no te estoy diciendo que lo hagas tú, pero probablemente quédate hasta el final del vídeo porque lo que vayas a escuchar son detalles, a veces farmacológicos, que pocas veces se suelen escuchar muchas veces en redes porque son un poco complicados de explicar. Como bien sabes, yo he sufrido muchísimo de ansiedad, de ataques de pánico, de niño tenía crisis de epilepsia y he hecho muchas cosas dentro de mi entorno, dentro de mis entrenamientos, de mi estilo de vida para mejorar esta ansiedad y uno de los pilares que he hecho ha sido elegir la carrera de farmacia para poder entender mejor la neurofarmacología, tanto de nutrientes, medicamentos, de suplementos, pero sobre todo he estudiado bastante a fondo la suplementación. Me apasioné sobre los 16 años en todos los suplementos que impactaban tanto el foco cognitivo, la memoria, la capacidad de poder atender correctamente una clase, todas las herramientas básicamente que estaban relacionadas con la gestión emocional, la gestión del foco cognitivo y la gestión de la ansiedad. Haciendo toda una lectura casi a diario apasionada de todos estos suplementos que impactaban a nivel cognitivo, pero también a nivel de salud, por eso te estoy hablando también de la vitamina C, pues me he quedado con dos suplementos. No soy una persona que recomienda tomar suplementos todos los días. Pienso que tomar suplementos todos los días no es útil y por eso te hago el vídeo, porque sigo pensando que el magnesio y la vitamina C son dos suplementos que se podrían tomar 7-7 todos los días, todo el año. Primero vamos a empezar por el magnesio. El magnesio lo tomo porque es un potente mineral que va a actuar sobre nuestra ansiedad, calmando nuestro sistema nervioso. El magnesio actúa sobre receptores específicos como el del GABA, por ejemplo, y el GABA es un neurotransmisor que va a relajar nuestro sistema nervioso. El magnesio también actúa sobre nuestro tránsito intestinal. Muchas personas con déficit de magnesio desde la alimentación tienen problemas de estreñimiento. El magnesio actúa también positivamente sobre vasos capilares, reduciendo ahí estrés oxidativo por acúmulo de calcio, impacta positivamente la salud cardiovascular. Pues lo estoy tomando por la noche en una cantidad casi de medio gramo cada noche y cuando tengo mucha ansiedad o mucho estrés o que veo que estos ataques de pánico que sufría cuando era más joven vuelven, pues multiplico la dosis más o menos por 1,25 o 1,5, llegando incluso a veces a días con 700 miligramos de magnesio elemental. He formulado yo un suplemento en Bilibels de triple magnesio, que es un suplemento formulado con tres magnesios que han demostrado atravesar correctamente la barrera intestinal, que son magnesios orgánicos, como el N-acetiltaurato, el pisclicinato y el malato, que son suplementos del magnesio, tipos de magnesio, perdón, que han demostrado poder atravesar el cerebro y ejercer su acción ahí a nivel cerebral, como sobre todo el pisclicinato y el N-acetiltaurato. Además, cuando tomas estos suplementos, básicamente el pisclicinato, si escuchas bien la palabra, son dos moléculas de glicina y la glicina es un aminoácido que también va a actuar sobre estos mismos receptores del GABA ayudando a tu relajación. Aunque sea una cantidad pequeña proveniente del magnesio, sigues metiendo ahí, si está bien formulado el suplemento, para cada 200 miligramos de magnesio, pues una cantidad de un gramo de glicina. Y el N-acetiltaurato proviene de un aminoácido que es la taurina. Y fíjate que la taurina, a pesar de estar en muchas bebidas energéticas, es una molécula, un aminoácido, un derivado de aminoácido, que actúa también sobre este receptor del GABA. Es por ello que he formulado el magnesio que he formulado con estas moléculas de taurina, N-acetiltaurato de magnesio. Bien, pues, tomo magnesio a veces 10 miligramos por la mañana, 400 miligramos por la noche, y me ayuda a dormir, me reduce la ansiedad, pero además me estoy beneficiando de todo lo que me aporta el magnesio. La reducción, por ejemplo, de todos los riesgos de hipertensión, reducción de riesgo de placa, desarrollo de placas de ateroma, reducción de la tensión arterial, correcta gestión de la glucosa en sangre, reducción de la ansiedad, mejora del insomnio, casi nunca tengo estreñimiento, por incluir, obviamente, verduras, etcétera, pero el magnesio, obviamente, ayuda a este nivel, porque a pesar de este magnesio que tomo, atravesar correctamente la barrera intestinal, algunas, algunas partículas de magnesio, algún mineral de magnesio, se queda en el tubo intestinal, para ayudar ahí a la retención de agua, y mejorar la motilidad intestinal. Una de las desventajas de alargar tanto el ayuno, y sobre todo de mis entrenamientos en ayunas, es que pierdo muchísimo magnesio durante el día, ya que estoy disminuyendo drásticamente mis niveles de insulina, y esto hace que cada vez quemé, esté eliminando bastante selenio, bastante magnesio, bastante yodo, bastante sodio, y es por ello que la nutrición también tiene que venir de la mano de la suplementación, para poder cubrir el yodo, desde pescados azules, el selenio, desde nueces de Brasil, 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 perdón, desde hígado de bacanao, por ejemplo, o incluso el sodio, desde la sal que echas en los alimentos, en fin, todo esto, pues obviamente, se tiene que saber hacer, para poder retener al máximo, esta cantidad de minerales, que estás eliminando, a través de ayunos largos, o dietas cetogénicas. Yo no soy una persona, que come muchos carbohidratos, porque me dan bastante ansiedad, me dan acné, nos dolero fatal, y a lo mejor eres una de estas personas. Bajando la cantidad de carbohidratos, vas a eliminar también muchísimo magnesio, y es por ello que suelo recomendar, cubrirlo con la alimentación, que lo puedes hacer con semillas, metiendo verduras de hoja verde, como espárragos, espinacas, algunos frutos secos, semillas, el único problema es que desde la alimentación, nunca sabemos exactamente la cantidad de magnesio, que absorbemos de la alimentación. Además, nunca sabemos exactamente, si a pesar de haber visto la lista en Google, de todos estos alimentos que te dan magnesio, no vas a saber, debido ahora a la depleción en suelos de muchos minerales, va a ser complicado saber exactamente, si en el brócoli que compras, va a haber este magnesio. Por otra parte, si nunca consumes agua de mar hipertónica, que para 100 mililitros, te va a aportar aproximadamente 100 miligramos de magnesio, o aguas ricas en magnesio, como por ejemplo puede ser la San Pellegrino, que tiene 50 miligramos de magnesio para cada litro, si estás en Francia, aguas como la Rosana, por ejemplo, que tiene 160 miligramos, si estás en Estados Unidos, en Alemania, en algunos países disponibles, que tiene también 112 miligramos de magnesio para cada litro, todas estas aguas son ricas en magnesio, si no usas estas aguas, si no consumes alimentación rica en magnesio, probablemente nunca llegues a las recomendaciones de magnesio, 400 miligramos de magnesio para hombres, y además 350 miligramos para mujeres. Pero que sepas que estas recomendaciones son obsoletas, si haces ayuno, si haces dieta ceto o si entrenas, porque si haces estas herramientas, o las tres conjuntas, pues probablemente estés eliminando muchísimo más magnesio, y entonces, las recomendaciones dietéticas diarias no te valdrían, tendrías que meter más, es por ello que suelo recomendar llegar a una cantidad de magnesio en dieta ceto, ayuno si entrenas, de 500-600 miligramos al día, para evitar sufrir todos los síntomas del déficit de magnesio, si un día no tengo magnesio, pues obviamente no pasa nada, lo intento cubrir con más agua de mar, o alimentos ricos en magnesio, no me vuelvo loco, no estoy aquí para hacerte estresar, pero si te quejas de muchos síntomas, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, estrenimiento, hipotiroidismo, diabetes de tipo 2, pues obviamente te podría venir bien empezar una suplementación a diario de magnesio, y magnesio que funcionan, porque el óxido, el cloruro, el sulfato, todos estos magnesio inorgánicos se absorben de manera fatal, probablemente el citrato sea uno de los más debatible, pero el citrato se usa justamente para estrenimiento en todos los estudios, porque por su composición molecular, se va a quedar muchísimo más en el intestino, retener más agua ahí, y por eso se suele usar en altas cantidades para tratar el estrenimiento, justamente porque se absorbe muy poco en sangre. Bueno, yo consumo vitamina C, preferiblemente un suplemento de vitamina C, pero no en altas dosis, como algunos lo dicen. Pienso que la vitamina C se puede suplementar a diario, pienso que una persona incluso que es vegetariana, que consume mucha fruta, difícil, de manera difícil, va a llegar a un gramo de vitamina C, que se puede fácilmente obtener desde un suplemento, yo consumo un suplemento de vitamina C de forma liposomal, también lo he formulado en mi marca de suplemento, lo que es Bilovel, se lo dejaré en la descripción de este vídeo, que de hecho todos mis suplementos los tienes en descuento, con el código intergaláctico, y la puedes conseguir sin problema, esta vitamina C de forma liposomal, la he formulado en forma liposomal, porque ha demostrado esta forma, absorberse mejor a través de tejido, porque no es tanto importante, que se quede la vitamina C en sangre, sino más, y es más importante que se quede en los tejidos, y es por ello, o en las células, es por ello que la vitamina C liposomal, por tener esta capacidad de atravesar correctamente las membranas, con pocos transportadores, y haber demostrado llegar correctamente a estas células, por encima de un ácido ascórbico, normal y corriente, que suele dar muchas veces vitamina C, en personas no acostumbradas, diarreas, porque el ácido ascórbico, justamente, se queda muchas veces en el intestino, no estoy diciendo que el ácido ascórbico no funcione, es una forma de vitamina C de toda la vida, estoy simplemente dándote opciones, que te puedan ser útiles, la vitamina C por ejemplo, en forma de ascorbato cálcico o potásico, es una forma de vitamina C patentada, como la forma éster C, te puede venir bien también, si no quieres utilizar la mía, por supuesto, el colágeno depende de la vitamina C, para poder sintetizarse, es decir, que nuestros vasos aminos, están compuestos por colágeno, nuestras articulaciones, las arrugas que tenemos, que aparecen, son debida a déficit de colágeno, las uñas, el cabello, también dependen de la síntesis de colágeno, y es por ello que, además de este suplemento de vitamina C, a veces a lo largo del año, me suplemento en colágeno, para aportar este exceso, de aminoácidos, que van a ser responsables, de la síntesis, de estos suplementos de colágeno, obviamente hay que comprar un suplemento, de colágeno correcto, que sea en forma hidrolizado, que venga formulado preferiblemente, con forma de ácido hialurónico, y esto lo hago más, para prevención del dolor articular, prevención de arrugas, caída de cabello, uñas, quebradizas, y todo esto también, el colágeno ha demostrado ser, muy útil, para prevenir, todos estos síntomas, arrugas sobre todo, dolor articular, y también tener un impacto positivo, a nivel intestinal, en meta análisis, y estudios randomizados, en humanos, pero no lo consumo todos los días, no siempre, lo que sí hago, son vitamina C y magnesio, además, la vitamina C, fíjate, que es un potente antioxidante, ayuda a la resíntesis del glutatión, que, en personas deprimidas, en personas con Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa, o, con diabetes, se ha demostrado, que tienen menos glutatión, en sangre, estas personas, o por falta de entrenamiento, o porque están comiendo, todos los días, en exceso calórico, o porque nunca se exponen al sol, o porque duermen mal, o porque básicamente, tienen medicamentos, que impiden, la correcta síntesis, de su glutatión, en su, pues, la lista de medicamento, que le ha dado el médico, y es por ello, que recomiendo también, la vitamina C, para ayudar a esta resíntesis, del propio glutatión, hay otras moléculas, como la N-AC-t-cisteína, como la cisteína, proveniente, de la carne, que ayudan, a la resíntesis del glutatión, o simplemente, hacer un entrenamiento, ir de la sauna, ponerte en un baño de hielo, todo esto ayuda a la resíntesis de glutatión, pero hoy en día, estamos viviendo en un mundo, donde sufrimos, la luz azul por la noche, el estrés del metro, los estreses financieros, la pandemia, problemas de diabetes, problemas de enfermedad, de inflamación crónica, de bajo grado, todo esto, disminuye, nuestras capacidades, en resintizar esta glutatión, la melatonina, a nivel cerebral, y es por ello, que pienso, que para contrarrestar, todo este estrés oxidativo, un gramo de vitamina C, es más que suficiente, todos los días, para llegar, a producir, esta síntesis, de colágeno, de glutatión, la vitamina C, ha demostrado, ser un precursor, de carnitina, que es un aminoácido, que va a ser usado, por parte del cerebro, como neuroprotector, y además, el precursor, de serotonina, o ayudar a la síntesis, de serotonina, la serotonina, además, es precursora, de melatonina, y se sabe, que la, el paso, de serotonina, a melatonina, depende, pues en parte, de cobre, de magnesio, de hierro, pero sobre todo, de vitamina C, y es por ello, que se podría tomar, medio gramo, de vitamina C, por la noche, junto al magnesio, para ayudar, a esta síntesis, de serotonina, y después de melatonina, esta misma melatonina, que después va a pasar, a valentonina, que es la real, hormona de sueño, entonces, esta vitamina C, la tomo, por todas estas razones, por su impacto, antidepresivo, por su impacto, sobre elevar, concentraciones de serotonina, su impacto, sobre elevar, concentraciones de carnitina, el impacto, de la síntesis, del colágeno, y además, el impacto antioxidante, además, de su protección, sobre el riesgo, de enfermedad cardiovascular, yo no soy una persona, que come mucha fruta, frutos rojos, de vez en cuando, mi cantidad de verdura, es poca, no soy vegetariano, consumo, un poco de verduras, pero incluso, con esto, seguramente, ligaré a 100 miligramos, de vitamina C al día, jamás en la vida, voy a poder llegar, con estos alimentos, a estas cantidades, de vitamina C, sin suplementarme, espero que este vídeo, te haya ayudado, puedes poner un like, me ayudará, a todo el algoritmo, de YouTube, a que todos estos vídeos, ayuden a más personas, y sobre todo, suscríbete, que sé que, alrededor de 65%, de la gente, que está viendo este vídeo, no está todavía suscrita, y más te vas a suscribir, más te saldrán estos vídeos, y a mí, me hará, probablemente, todavía, más alegre, como siempre, te mando, muchísimo amor, y de la mano, de la fisiología, te invito, a chequear mi membresía, y mis cursos, que te dejo en mi descripción, para profundizar conmigo, te saluda, tu farmacéutico, intergaláctico, te mando un abrazo, enorme, chao, chao.